Inventado, eran libros con la firma real de los escritores, que fueron manifestados en ese libro, a lo mejor era una copia de un original, pero era una copia auténtica. Eran creíbles, es decir, eran verdad en todos sus dichos. Algunos de los libros apócrifos, como bien conocéis, narran historias poco lógicas o poco creíbles. Sin embargo, los 66 libros que componen nuestras Biblias hoy son historias creíbles. Pero también, manifestar, defender y aclarar que la revelación ha sido completa, es lo que llamamos la consumación de las Escrituras. Es decir, la Biblia, la revelación ha sido consumada. No hay más revelación, no hay, por lo tanto, más libros que añadir a las Escrituras. Todos los libros que Dios quería que tuviéramos están aquí. Y debemos defenderlos y creerlos. La palabra canon, o el vocablo canon, viene de un término griego que ha sido casi traducido literalmente. La única diferencia es que se escribe con K en vez de C. Canon, en griego, quería decir regla. Para los griegos, por ejemplo, el canon de belleza varonil era la medida de la cabeza multiplicada siete veces. Era el canon de belleza. El canon quiere decir esa regla que nos va a dar la totalidad y la perfección. Hay tres puntos que debemos tener muy claros. El primero, la canonicidad es determinada por Dios, no por el hombre. No ha sido el hombre quien ha dicho, este libro es inspirado y este libro no, este libro me sirve y este no. Ha sido Dios a través de su providencia, a través de su soberanía, cumpliendo detalles muy apasionantes. Pero ha sido Dios. La canonicidad es de Dios, igual que lo ha sido la inspiración, igual que lo ha sido la preservación. Algunos me dirán, ¿puedes probarlo? No. Llega un punto en estos temas, en los cuales no basta la erudición humana, el conocimiento, las pruebas. Llega un punto donde debe entrar la fe. Yo creo que la Biblia ha sido preservada. Creo que la Biblia ha sido inspirada. Puedo probarlo. Puedo mostrar pruebas, pero llegará un punto en que deberé creerlo por fe. La segunda cosa que deseo marcar es que la canonicidad es providencialmente reconocida por el hombre. Lo hemos oído bien. El hombre reconoce la canonicidad de una manera providencial. Es como aquel que dice, esto es de Dios. Esto es obra de Dios, no es obra del hombre. Una forma providencial. Por último, Dios determinó 66 libros. Dios, no el hombre. Nosotros somos los descubridores de esos libros. Solamente somos los guardas de esos libros. La misión que Dios dio a los levitas en Deuteronomio 31 era guardar los rollos de la ley. Era guardar la palabra. Dios ha dado al hombre la responsabilidad de guardarla, de preservar este tesoro que nos ha sido dado. Pero una vez más, es Dios quien lo ha hecho y no el hombre. Hay cinco reglas que nos van a ayudar por eso a decir cómo podemos concluir esto de la canonicidad. Debemos comprender que otros libros son mencionados en la Biblia. Aproximadamente hay un total de 14 libros que son mencionados directamente y hay algunos más que fueron implícitamente mencionados. Ninguno de ellos es inspirado. Libros, como dicen nuestras notas que son mencionadas en números capítulo 21 y versículos 14 al 15, Josué 10, 13, Josué 18, 9, Primera de Samuel 10, 25, Primera de Reyes 11, 41, Primera de Crónicas 29, 29, Segunda de Crónicas 12, 15, Segunda de Crónicas 20, 34, Esdras 4, 15, Esther 2, 21 al 23 y también Esther 9, 32 y 10. Libros que el hombre escribió, pero que no fueron inspirados por Dios. Debemos preguntarnos antes de determinar si un libro es inspirado, si debe ser puesto en el canon o no, varias preguntas. El primero, como antes decía, es autoritativo. Es decir, ¿tiene la autoridad divina? ¿Tiene el sello de que este es palabra de Dios? Tal como Pablo nos decía ahí en Segunda de Tesalonicenses. ¿Es profético? Esto es clave. Hay libros que hablan de profecía, pero no son proféticos. Dos características. Primeramente, ¿fue un hombre de Dios el autor de ese libro? Y en segundo lugar, ¿da datos proféticos que han sido probados? ¿Que han sido ejecutados? Dios quiso que discerniéramos entre el verdadero profeta y el falso profeta. Así que debemos preguntarnos, ¿es profético y fue un hombre de Dios el autor de ese libro? La tercera pregunta, ¿es auténtica es auténtico? Revela la verdad de Dios. Si yo hablo de una bruja que se es tomando una manzana al se la va a dar a una joven doncella que va a dormir hasta que viene un príncipe darle un beso y despertará. ¿Es eso verdad de Dios? La tercera, la blanca nieves, la pelucita roja. Son libros interesantes, pero sabemos que no forman parte del canon. ¿Es dinámico? ¿Es dinámico? No solamente que en su lectura es fácil de leer y que muestra interés. Cuando digo es dinámico me refiero, ¿cambia las vidas de las personas? Este libro ha cambiado mi vida, ha cambiado la tuya. Este libro rompe el corazón del pecador y realmente llega a partir el alma de aquel que no cree. ¿Es por lo tanto un libro dinámico? ¿Fue aceptado por el pueblo de Dios? ¿Fue esta obra aceptada universalmente? Algunos libros en el mismo momento en que fueron presentados a la iglesia fueron rechazados. Otros presentados al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento en Israel, como los libros de Macabeo, fueron libros que mostraban datos interesantes, pero que nunca formaron parte del canon. Esa es una buena pregunta. Debemos parar aquí porque el tiempo de nuestra clase se ha ido. Pero vamos a dejar para nuestra próxima clase algo muy importante. El formato de la canonicidad. Es decir, ¿cuál formato